El 4 de noviembre de 1997 con Miguel Larín y el canal local salimos de recorrida a hacer notas. Pasamos por una huerta ¿Quién estaba ahí? Juan Muñoz y Raúl Monzón quienes comenzaron a comentar lo que estaban haciendo y su realidad como jubilados ¿Cómo se la arregla? ¿Con la huerta? ¿Para cuánto? ¿Cuánto falta? Nuestro anterior programa hablábamos con el señor Ostre que nos contaba que además de jubilado tenía que seguir trabajando porque realmente la jubilación no alcanza hay otros casos en que ni siquiera hay una jubilación o una pensión ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Más o menos Más o menos Sí, porque más o menos no estoy muy bien por lo menos hay que seguir trabajando ¿Cuántos años tiene? 73 73 73 ¿Y acá anda con la asada, no? Ajá ¿Me contaba que hace más o menos 10 años que tiene esta huerta por acá? Sí, sí, sí 10 años por lo menos ¿Y qué es lo que produce todos los años? Y se saca tocos, zapallos lo que se siembra en fin, por lo menos por ahí viene mal el tiempo no se cosecha nada tampoco Claro ¿Cómo lo ha tratado el tiempo ahora? Porque hubo unas sequías pero ahora lluvia Ahora viene bien, ¿eh? Ahora viene bien Ahora viene bien para las plantas viene bien ahora Y bueno, decíamos la introducción del tema de la jubilación pero usted no tiene jubilación, ¿no? No, no, no no tengo jubilación ¿Ni pensión tampoco? Tampoco ¿Su señora es jubilada, no es cierto? Sí, ella es jubilada ¿Cómo se las arreglan? ¿Eh? ¿Cómo se las arreglan? Jejeje 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 ¿No alcanza la jubilación, no? No, no alcanza para nada No No, no alcanza para nada por lo menos Algo sea ¿Y con la huerta ayuda un poco? No ¿Y qué, 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 qué ¿Qué va a entender en la huerta? No, eso es para la casa ¿Eh? Se necesita algo para Para ir tirando nomás Sí, es claro ¿Cuántas horas le dedica? ¿Cuánto tiempo le dedica la huerta? ¿Todos los días? ¿Se viene en la mañana? Sí A la mañana y a la tarde Vengo yo a trabajar ¿Y lo ayuda a alguien a mover la tierra o algo? No, no, no Yo nomás Yo nomás Tiene que aguantar todo el cuerpito nomás ¿Qué le va a dejar? Sí, sí ¿No queda otra? Ya, no Ya, no queda otra cosa más ¿Tiene que aguantar uno nomás? ¿Todos los días se entretienen esto? Sí Sí Todos los días Bueno, además me contaba usted hoy que Que tiene su hijo que lo ayuda Que es docente, ¿no es cierto? Sí, sí Si él es maestro Claro Es importante esto porque si no realmente se hace Se hace muy difícil, ¿no? Nunca pude conseguir una jubilación Claro ¿Por qué se le hizo difícil? ¿Por los trabajos que tuvo? Pero Resulta que este es el tipo Un tipo que vino de Que era el de acá El tipo Que hizo los papeles Y los llevó a Buenos Aires Y los llevó a Buenos Aires Que lo iba a sacar Enseguida la jubilación No me iba a sacar Me tuvo tres años y medio Y no me movió nada No se hizo nada Claro, realmente es una lástima Porque por allí, aunque sea No mucho, pero ayuda Claro, claro Tenía Y tenía 14 14 Años de De aporte De aporte De aporte Así que no No le han conseguido No le han hecho nada todavía Y no No, no No Y ahora Ya no se va a hacer nada Ya no Es una lástima realmente ¿Su apellido es? ¿Eh? ¿Su apellido es? Muñoz 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 ¿Papá de Mario? Ajá Sí Bueno, viene el solcito Así que Lo vamos a dejar Que siga trabajando Ajá Bueno, vamos a preguntarle A un vecino por acá Que se ha rimado Ajá Nos vamos a correr un poquito Vamos a saludarlo Estas son pequeñas historias Que son lindas de conocer Venga, venga, arrímese ¿Eh? ¿Cómo no? Le decía que estas son Pequeñas historias Que son lindas de conocer ¿Cómo no han pasado tantos años Y cómo se sigue trabajando, no? ¿Cómo anda? Bien, bien Gracias a Dios, bien ¿Cómo es su nombre? Ramón Monzón Como le diré Ahora yo al trabajo Sí, ya lo dejé un poco Pero también hay una pequeña huertita, ¿no? Para mí Sí, yo soy solo Y con eso ya me remedio Y a veces me alcanza Para regalar algún vecino Claro Ajá ¿Usted tiene algún tipo de jubilación o presión? Sí, yo soy jubilado Ajá Sí, los gastos no son tantos Solo sí Y siempre más o menos bien de salud Claro Porque ese es otro problema, ¿no? Para los mayocitos el problema es la farmacia Sí, el problema El problema de los remedios Claro, todos esos gastos Siempre se hace muy difícil Bueno, si goza de salud Es importante, ¿no? Ahora sí Alguna Sí, como sucede A veces algún Algún retoquecito Precisamos, yo, por los mismos años Pero gracias No mucho ¿Y el vecino siempre trabajando aquí? Ah, él sí Trabaja a la siesta Trabaja toda hora Claro Y cuando uno se cansa un ratito Y se va allá Y se juma un pucho Y después ya lo ve otra vez Claro Pero un hombre bárbaro Tiene un corazón Que le responde Pero usted ya aprovechando un poco más entonces El descanso ¿En qué trabajó? Bueno, yo fui quintero del hospital Palucho Ah, claro Treinta años Treinta años Hace poquito Se cumplieron los cincuenta años Del hospital, ¿no? Ah, sí Sí, sí, sí Hace poco Hace poco que se cumplieron Toda una vida, ¿no? Treinta años en el hospital Sí, sí, bueno Pero si no hubiera sido ayer Era en otro lado Así que sí Muy conforme estuve Cuando conseguí ese trabajo Claro Porque anteriormente vivía Vamos a decir De changas Changas En los trabajos que conseguía Claro Así Después conseguí ahí, sí Y tiramos hasta que nos jubilamos Gracias ¿Cuántos años tiene? Setenta y uno Setenta y uno Bueno, me decía que anda bien Sí, bien, gracias a Dios Bien Lo dejamos y que siga de igual manera Muy bien, gracias Y muchas gracias a ustedes Por sus apresiones Un gusto Un gusto haberlos visitado Entonces Creo que son ejemplos de vida, ¿no? Para los jovencitos Más que nada Ver o encontrarnos con abuelos Que dedican un pequeño tiempo Una pequeña huertita Otra un poco más grande Pasan los años Y continúan trabajando Segundo Gracias.